Tenemos el gusto grande de tener a Horacio Minotti en línea, abogado, consultor en medios y comunicación. La comunicación va a ser clave, evidentemente, en todo lo que venga de aquí en adelante. Horacio, qué placer escucharte. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va eso? Buen día. Muy bien. Primero, Horacio, necesito tu mirada sobre lo que estamos viviendo. Evidentemente un cimbronazo lo que pasó el domingo con repercusión de todo tipo. ¿Cómo lo tomás en lo particular y en lo profesional? Yo creo que, a ver, desde el punto de vista político es un cambio de paradigma extraordinario. Es la primera vez que tenemos un presidente que no proviene de ninguno de los partidos claramente instituidos. ¿Adicionales? Claro. No solo tradicionales, porque digamos que el PRO no es un partido tradicional y Maxi viene de ahí. Pero sí era un partido que gobernaba, digamos, ¿no? Gobernaba la Ciudad de Buenos Aires. Este era un partido de orden nacional, constituido en todas las provincias de Argentina. Lo que llevó a la presidencia milita y la libertad avanza es una agrupación política compuesta por muchísimos partidos provinciales, porque el partido núcleo no tenía representación en muchas provincias. Es decir, debió construir un frente de partidos, incluía un montón de partidos provinciales para poder presentar su boleta. Esa entelequia terminó llevando adelante la candidatura de un outsider absoluto en la política y es la primera vez en la historia argentina que un presidente de estas características consigue llegar, ¿no? Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista comunicacional también hay un cambio extraordinario de paradigma que genera diversas características de la campaña de Milley, especialmente si uno la confronta con otras campañas en este mismo lapso que fueron diametralmente opuestas. Hubo campañas intermedias. A ver, ¿a qué me refiero? Hubo dos campañas muy fuertes desde el punto de vista de inversión, de publicidad, de todo tipo, que fueron las de Horacio Rodríguez Carreta y la de Maza. Hubo campañas como la de Patricia Burdich, que fue una campaña de bajo presupuesto, pero recurriendo a los esquemas tradicionales. Y hubo una campaña como la de Javier Milley, que fue absolutamente disruptiva y diferente, con casi nulo presupuesto y utilizando otro tipo de herramientas que no son las tradicionales. Y esto fue el que ganó. Con lo cual, el modo de comunicación de Milley es evidentemente el modo de comunicación que se adapta a los tiempos de corte. Es interesantísimo todo esto, porque yo te sumo... Algunas estructuras de supuesto manejo de poder que tiene la política. Primero esto que vos señalás, gastar infinidad de dinero en una campaña que no convence, porque lo que convence a la gente es su realidad de todos los días. Otra es movilizar gente. Yo agarro y gasto infinidad de plata en micros y llevo y te lleno, y entonces como te llené porque hice una inmovilización de semejante envergadura, soy sin igual a dudas el referente. Todo esto viejo, vetusto, antiguo, que nada de esto funciona. No funciona, no mueve el amplímetro. Lo de las movilizaciones, a ver, tiempo atrás, digamos, los 80, 83, quizás hasta los 90, las movilizaciones eran espontáneas, nadie iba por guita a una movilización. Posiblemente porque te atraían el orador, te atraían sus ideas, te emocionaban, te movilizaban. Por el tiempo eso empezó a mutar. Alfonsín, Alfonsín, Alfonsín hacía eso. Claro, Alfonsín, un millón de personas en el obelisco, el Alfonsínazo enfermo, estalló el estadio, las inmediaciones. Ahora, eso fue mutando con el tiempo. Hoy la gente asiste a cambio de cierta vianda y algunos pesos. La realidad es que la gente no sabe ni que va a escuchar, ni le importa un poco lo que está diciendo el tipo de arriba. Y la gente, el pueblo, la ciudadanía, el elector, no respeta al tipo que le habla desde una tarima. Respeta a un igual. La comunicación hoy es entre iguales, entre pares. Entonces, quien entienda que la comunicación es entre pares, va a conseguir que lo escuchen. Quien crea que puede ir a un púlpito a pontificar, lo único que va a conseguir es que lo ignoren. Por supuesto, Raúl Vázquez tiene mil preguntas para hacerte, pero digo, me parece como la frutilla del postre de todo esto que estás contando, ¿no? Algo que nos sorprendió, sobre todo los que somos más grandes, porque realmente cuando, y con vos lo charlamos al aire, en el debate, en el último debate, uno sinceramente veía a un político profesional que le llenó la cara de dedos, a mí lo digo con respeto, simplemente lo que yo vi, en algunos momentos hasta cerré los ojos porque dije, uy, la piña que se... Uy, y no sabe reaccionar y no responde, y está la lona, están las cuerdas. Y después, claro, analizás todo esto y decís, justamente, lo que no quería ver la gente, era un político profesional, responsable, ¿no? Parte de la responsabilidad de todo lo que estamos viviendo, haciendo pelota a un tipo que todavía no hizo nada, o sea... Definitivamente. ¿En qué lugar de poder te subís a la tarima de qué, si sos un desastre en todo lo que estás haciendo? Bueno, acordate que lo charlamos en ese momento, ¿no? Y hasta pusimos un ejemplo futbolero, si vos sos un espectador imparcial de un partido de estos, la Copa Argentina, por ejemplo, ¿no? Que vos ves, no sé, al poderoso River o al poderoso Boca, y no sos ni la piña, ni la piña de Boca, y estás jugando contra un equipo de Federal B, vos naturalmente hinchás por el equipo de Federal B, porque siempre uno se inclina por el más débil. La masacre que hizo Mazda en el debate fue tomada como una ofensa por la gente, porque un tipo que representaba o que ha conseguido representar de algún modo el reclamo natural de la gente, estaba siendo apaleado por un tipo de la casta. Y eso fue, el efecto fue totalmente contrario a lo que uno en su esquema tradicional de pensamiento podía tener. Horacio, un minuto, ¿y cómo te va, Rol Vázquez? Es un placer. ¿Cómo va eso? Muy bien, sé que no sos de River ni de Boca, y sé que sos del más grande de América. Por lo tanto, este... Guau, guau. A mí me hace... me hermana la gente que es independiente. Por supuesto. Me extraña tuyo, no sé tuyo de dónde viene. Después de este segundo infierno rojo, sigamos con lo que estamos... Siete son siete y no son para cualquiera. Exactamente, y dar dos vueltas en el Maracaná mucho menos. Pero bueno, dejémoslo para otro café en todo momento. Estaba pensando, y es muy cierto, Horacio, lo que planteás respecto de este nuevo paradigma, que me parece a mí, llega más temprano que tarde, porque me parece que no sé si vamos a estar acostumbrados o nos vamos a acostumbrar a este nuevo paradigma que nace, como vos bien decís en la comunicación, y que posiblemente se traslade, digo yo, no lo sé, se traslade a otros ámbitos. ¿A qué voy con esto? ¿Y qué te quiero preguntar? ¿O qué te quiero pedir que nos ayudes a reflexionar? Yo le decía recién a Gustavo que es hora de que planteemos definitivamente que es absolutamente fascista y antidemocrático tirar una piedra mañana a la mañana. Cuando la persona que ganó, nos guste o no, nos guste o no, sacó casi el 56% de los votos. Ese paradigma también va a cambiar porque, digo, es lo que se viene, es lo lógico, ahora se pudre la calle, ahora sale el peronismo, ahora se llaman la piedra de mochilas, y un montón de cuestiones que sabemos que pasan, y eso simplemente basta leer cómo es la política argentina en los últimos años. Digo, ¿vos creés que este cambio de paradigma que nace claramente en la comunicación, se podrá trasladar a otros ámbitos para que de alguna vez, o de una vez y para siempre, sea todo esto un poquito más normal? A ver, yo creo que sí, pero creo que no va a ser inmediato, porque todas estas cuestiones son procesos sociales, que nacen de un fenómeno, como en este caso Millet, y podríamos decir su modo de comunicación, como uno de los aspectos, pero al ser procesos, digamos que los agentes que protagonizaron el proceso anterior se resisten al cambio. Entonces ese proceso de tironeo entre lo nuevo y lo viejo se va produciendo durante un lapso, y esto va a pasar, van a intentar utilizar los viejos mecanismos, y se verá en qué medida le dan resultados, si esos mecanismos consiguen sobrevivir o no. Yo creo que indudablemente lo van a hacer, y creo que indudablemente va a generar efectos, va a generar miedo, va a generar preocupación, va a generar retrasos en la ejecución de políticas, que pueda tener personas que sean intelectos. Creo que en definitiva siempre se impone. Mira, hay un ejemplo muy sencillo, y que yo lo uso mucho, es Uber. Cuando empieza Uber, hay toda una revuelta, Rodríguez Larreta prohíbe Uber, saca una ley de la legislatura que prohibía Uber, y los taxistas le tiraban piedras. Vos te preocupabas de viajar en Uber porque tenías miedo de bajarte y te recibían taxistas apedradas. ¿Te acuerdas de esa época no hace tanto? Sí, sí, claro. Bueno, hoy nadie te tira... ¿Cuánto pasó? ¿Tres años? ¿Cinco? Nadie te tira una piedra, los taxistas están en Uber o en alguno de los servicios por el estilo, y la realidad es que el cambio se llevó puesto a lo viejo. Entonces, vos tenés... Yo no, te doy un ejemplo que yo viví, ¿no? Especialmente cuando yo empecé mi carrera periodística, me recibo de la facultad, yo estudio en la facultad escribiendo en la Olivetti. Y cuando llevo mi primera redacción, que vos decís, bueno, ¿cuántos años tienes de tipo? Sí, tengo años, pero no tengo 18.500 millones de años. No soy un dinosaurio. Cuando salí en los 90, o sea, no hace tantísimos años atrás, hace 30 años atrás, mi primera redacción, llego y había un paro, un paro, porque, claro, el perfil tenía que hacer un cambio y iban a poner computadora. Y había mucho carrera abrazado a la Olivetti, abrazado a la Olivetti, diciendo, a la Olivetti no me la sacan. Sí, sí, se lo llevaron puesto. Se la sacaron y siguió trabajando. Obviamente, siguió trabajando y después se dio cuenta que era mejor. Sin duda, sin duda. Claro, claro. Yo me recibí de abogado en la misma década que vos contás. Me recibí en el 93. Y me fui a trabajar de estudio de mi viejo, que también es abogado. Estuve poco tiempo ahí, pero trabajé un tiempo ahí. Y teníamos a Olivetti. Y a lo que le costó a mi viejo entender que había que comprar una computadora fue una enormidad. Yo creo, y casi cambiándote de tema, pero relacionado a los de nuestra edad, y es casi un autoalago, no está bueno, pero es cierto, es la generación con mayor capacidad de adaptación en la historia de los mañanas. Es cierto. Por si nos hemos subido. Es cierto, sí, sí, coincido. Pero yo para avisarle a mi vieja que iba a llegar tarde, tenía que ir a buscar un teléfono público, la lanja, y ver que no se hubiera prendido el juego del teléfono porque la mitad estaba en corte. Entonces, y hoy yo te mando un mensaje de WhatsApp o por el servicio de mensajería que sea, me estoy contactando con vos, el mundo cambió y conseguimos, con dificultades obviamente, y con deficiencias también, porque no manejamos la tecnología como nuestros hijos, pero la que manejamos, sobrevivimos, y, digamos, nuestra generación, hoy es la que en algún punto dirige el mundo, digamos, los tipos entre 40 y 50 o 40 y 60 son los que están manejando el mundo subido de esas tecnologías con las que no nacieron. y la realidad es que jamás se produjeron tantos cambios en el mismo periodo, digo, si un tipo moría en el año 200 después de Cristo y lo enfrentaba en el 1500, casi que no había cambiado. Casi que era lo mismo, sí, sí, sí. Nosotros vivimos la televisión blanco y negro y el streaming, digamos, en 20 años. Eso es así. Exactamente. Eso es así. Y conseguimos adaptarnos, o sea, vivimos y no nos morimos en el intento ni desaparecimos. Entonces, digo, somos una generación con una capacidad de adaptación extraordinaria. Por supuesto, se producen estas reticencias de algunos sectores al cambio por miedo. Le pasó a los taxis, hoy trabajan mejor. Hoy trabajan mejor porque trabajan como taxis y además tienen la posibilidad de que los conduzcan por el servicio de estos servicios traslados de rosa. Entonces, tiene más trabajo. No, 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 simplemente que me corre el reloj. Sí, obviamente. No, no, no. Pero totalmente. Es muy interesantísimo charlar contigo y quedan pendientes un montón de temas. Quiero, bueno, nada, voceos y un montón de cosas. Si podés, hablamos en unos días. Dale, cuando vos quieras, por supuesto. Bueno, gracias Horacio, querido. Abrazo grande. Abrazo grande, viejo. Un gusto. Un abrazo. Un consultor en medios y comunicación. Gracias.